¡A gozar en Acapulco! Mi negra ven a bailar, al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar, al ritmo de este conjunto Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto ¡Qué bien que toca! Acapulco tropical, que bien que goza ¡Acapulco tropical, que bien que toca! Acapulco tropical, que bien que goza ¡Acapulco tropical! ¡Aca! Así es, Acapulco Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando hago el bajo también Se me alegra el corazón, cuando hago el bajo también ¡Qué bien que toca! Acapulco tropical, que bien que goza Acapulco tropical, que bien que goza Acapulco tropical, que bien que goza ¡Qué bien que toca! Acapulco tropical, que bien que goza 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 Gracias.